A ver, sujetos armados asaltaron la caseta del peaje de la vía Naranjito. Ay Dios mío, esto es la vía Naranjito Bucay en Guayas. Afortunadamente, mire, tenemos que dar hasta gracias que no hirieron a nadie y no mataron a nadie. Solamente fueron a robar el peaje de la vía Naranjito Bucay. Estamos jodidos, pero... Dele, vea, muestre. El atraco fue poco antes de las 10 de la noche de este lunes. Alrededor de siete sujetos fuertemente armados irrumpieron en la caseta del peaje de la vía Naranjito Bucay y se apoderaron del dinero en efectivo. Sustrajeron aproximadamente 460 dólares que era la recaudación que tenía de unas horas la caseta del peaje mencionada. Los ampones sometieron al guardia de seguridad y, según los primeros reportes, lo despojaron de su arma de dotación, del chaleco antibalas y de la radio para comunicarse. Aunque en la prefectura sostienen que no hubo disparos, el vidrio de la caseta muestra lo contrario. Afortunadamente, nadie resultó herido. Sí, la concesionaria también abrió toda la información disponible mediante las cámaras de videovigilancia que contienen cada uno de los peajes para que la policía pueda tomar procedimiento y desde que sucedió el hecho, en las primeras horas comenzaron ya las investigaciones para dar con los responsables del hecho. A decir del funcionario de la prefectura del Guayas, ya están coordinando con la Policía Nacional para ubicar a los responsables, a la par que fortalecen la seguridad en todas las vías concesionadas de la provincia. Hemos instalado siete puntos de control y seguridad vial que están a disposición de la Policía Nacional para que puedan hacer eso como una base de operaciones cuando realizan los operativos. Sobre los ampones que cometieron el asalto, se conoce que huyeron con destino hacia el Cantón Naranjito, a bordo de tres motocicletas de alto cilindraje, informó Miguel Laje. Ahí está, otro caso más. Gracias a Dios, no le pasó nada a las personas que estaban ahí. Dicen, uno no puede escuchar algo peor o asombrarse en algo peor y realmente ya esto es el colmo. Sí, pues ya, todo ha pasado aquí. Todo roga, todo roga. Todo ha pasado. Oye, pero a las finales, es un impacto de bala, ¿no? Hay cámaras, obvio que hay cámaras. Usted vio el impacto de bala allí, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué dicen los funcionarios de la prefectura que no hubo disparos? Porque ya el vial estaba roto. Es un impacto de bala. Claro. O sea, preocupa de verdad. No sé hasta dónde vamos a llegar con esta situación. ¿A dónde vamos a parar? Pero dice la productora que vayamos. Subsidio, subsidio. Y vayamos a hablar con el gremio de taxistas, pero no nosotros, sino Adriana.